Estamos ya en la víspera de la votación sobre el corredor cultural Chapultepec, un corredor que hemos dicho no es cultural. Pero, ¿se dan cuenta ustedes lo aberrante que es tener una consulta? Es decir, va a haber una consulta para decidir si la calle se privatiza o no. Este ya es un triunfo para las autoridades. Es decir, ellos ya dieron un paso adelante respecto de lo que es meter la idea de que es posible hacer que los espacios públicos sean para la iniciativa privada. Esto es terrible. Fíjense nada más cómo es que ahora un empresario ve un parque o ve una avenida o ve una calle y dice, me gusta para poner mis empresas. Y entonces consultemos a la gente y hagamos estas cosas. ¿No es un poco absurdo? ¿No es realmente muy absurdo? Esto es lo que está pasando en este pseudogobierno de izquierda de la Ciudad de México. Viene ya el 6 de diciembre y lo único que tenemos que hacer es decir no a este corredor de la mentira, del engaño y de la corrupción. Sabemos, porque se está empezando a documentar por todas partes, que va a haber gente que a lo mejor va a llegar y que no es de la zona y va a poder votar. Sabemos que las estructuras de los partidos políticos que están muy involucrados en esto van a operar a favor del sí, porque hay una corrupción inquistada en las cúpulas de estos partidos. Lo más importante es que vamos a tener frente a nosotros también el encontronazo que hay entre el movimiento de regeneración nacional. Es decir, vamos a ver como una no postura frente a este corredor y decir que se va a esperar a que la gente diga se va a encontrar de frente con la posición real ideológica de Morena a través de los asambleístas del DF. Lo que salga de resultado afecta a todos, particularmente a Morena. Si gana el no, para fortuna de todos, va a quedar un gobierno de alguien bastante debilitado por no haber estado del lado del pueblo, del lado de la gente. Estamos aún a tiempo de que todos seamos una sola fuerza para detener esta terrible aberración de la privatización de la calle. Este 6 de diciembre es muy fácil. Dile no al corredor Chapultepec.